Señor director de la Real, miembros de la sala, señoras y señores que a través de los medios telemáticos nos siguen esta tarde, señor ponente, señor director de la comisión, buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Como un lunes más, continuamos con el ciclo Planeta Tierra, Ciencias de la Tierra para la Sociedad. Hoy tenemos a un conferenciante de lujo que va a versar su conferencia sobre ecología, cambio climático y sexta extinción. Él es don Luis Herrera Mesa, biólogo por la Universidad de La Laguna, catedrático de Zoología y profesor emérito de la Universidad de Navarra. Actúa como coordinador don Jorge Bonet Fernández Trujillo, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Junta de Gobierno. Cuando quiera don Jorge tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que yo ya iba siguiendo a don Luis Herrera desde hacía unos cuantos meses, ¿no? Porque me lo había dicho un común amigo, Pedro Luis Pérez de Paz. Dice, mira, está este señor de Navarra que creo que está haciendo cosas interesantes y sería bueno traerlo. Al final, por una cosa o por otra, no llegamos a contactar, pero cuando entro en la presentación del libro, en el colegio, en la facultad de agrónomos, en la escuela de agrónomos, ya otro común amigo, Isidoro Sánchez, dice, mira, toma. Y ya en ese mismo momento concretamos y concertamos esta entrevista o esta presentación. Ya Nelly ha dicho prácticamente lo esencial, pero para no alargarnos demasiado, quizás yo destacaría segunda promoción de biológica de la Facultad de la Laguna, ¿no? O sea, de los pioneros de las ciencias biológicas en Canarias y en Tenerife en concreto, en la Laguna. Después trasplantado a Navarra, ¿no? Donde ha desarrollado toda su actividad científica, docente y profesional. Ha sido vicerector, ha sido muchas cosas. Premio Humboldt, que lo destacó Isidoro, como no podía ser de otra manera, durante una de sus estancias en Alemania, que no ha parado de saltar por distintos países, por lo que he estado viendo. Y nada, Luis, todo tuyo. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Gracias, queridos amigos, pues me siento muy honrado en asistir esta tarde a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Me siento muy honrado con nuestro querido amigo ex-rector, con el que coincidí algún tiempo en la CRUE, en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Con don Eduardo, que también lo vemos aquí, ex-rector también de la Universidad de la Laguna. Dos ex-rectores, para mí es abrumador. Yo entonces solo fui, yo solo llegué a vicerector, vicerector. Pero sí que tomé parte activa en muchas sesiones durante unos nueve años. Bueno, queridos amigos, Manolo Fernández, ex-consejero del Gobierno de Canarias, con el señor Adán Martín, me parece que fue, si no recuerdo mal, con... Y luego, bueno, pues, amigos todos, La Laguna, pues, es muy entrañable para mí, porque aquí residí durante seis años. Estudié el preuniversitario un poquito más arriba, en el colegio, en el Instituto Cabrera Pinto, y cinco años de la licenciatura en la Facultad de Ciencias, la segunda promoción, como ha dicho Jorge, segunda promoción de ciencias de la Universidad de La Laguna. Bueno, lo que trato de comentaros aquí, evidentemente, en tratar de reducir a 45 o 50 minutos una cosa que me ha costado alrededor de cinco o seis años, está construido este libro sobre la última conferencia que pronuncié en mi universidad, en la Universidad de Navarra, cuando me jubilé en el año 2014, pues, tuvieron la deferencia de brindarme el que diera esta... Bueno, no era esto, sino la lección de apertura de curso, en el 2014, en el Aula Magna, claro, con todas esas cosas de las bestias académicas y los birretes y las musetas y todo eso, ¿no? Hoy, gracias a Dios, estamos aquí en un ambiente mucho más distendido. Pero digo que este libro es resultado de esa lección magistral que pronuncié entonces en 2014, leído dando vueltas al asunto, y la última aportación es la de Manolo, que me dio hace unos días un escrito que hizo él también algunos años, con lo que le he echado un vistazo por arriba. Manolo es ingeniero industrial y habla también de los rayos cósmicos y de otras cosas en relación con el cambio climático. Bueno, como digo, es difícil reducir, pero vamos a hacer la síntesis que podemos, ¿no? No, esto no es así, para avanzar es aquí. Bueno, vamos a tratar de hablar de esto del cambio climático, si es verdad o no es verdad. Vamos a tratar de... un poco de dilucidar un poco qué es esto del cambio climático y fundamentalmente también el porqué de la sexta extinción que se ha producido, o se está produciendo, mejor dicho, desde hace aproximadamente unos dos millones y medio de años, que no es nada, en el periodo geológico dos millones y medio de años no es nada. Pero que nosotros quizá en este último tramo de 1850 para aquí, en estos 150, 160 años, hemos exacerbado y hemos acentuado. Dos imágenes simplemente, yo he querido decir, bueno, la cosa no es tan grave y me he permitido... voy a hablar bastante de la Gomera. Uno tiene un corazón pequeño y le gusta hablar de su pequeño terruño, ¿no? Esto es un bosque estupendo. Es la selva, la laurisilva de la Gomera. Veis el teide al fondo. Bueno, pues es lo que decimos un sumidero de CO2, es decir, absorbe CO2. A mí me gusta más hablar de un pulmón inverso, es decir, ¿sabéis que nosotros con el pulmón inhalamos aire y exhalamos CO2? Los bosques tienen la virtud de que a través de la fotosíntesis absorben grandes cantidades de CO2 y exhalan oxígeno. Es decir, que es magnífico conservar los bosques. Pero tenemos esta otra imagen que es el contraste. La ciudad, la capital de Pekín, de la República Popular China, con una alerta roja que hace que imposible salir a la calle, hay que hay smog, no se puede vivir, y el número de enfermedades y pacientes simplemente por el aire tóxico que se respira, pues es la realidad a la que se ha llegado en este tipo de ciudades. También ocurre en Londres, también hemos tenido casos de smog en Madrid, etc. ¿Qué es lo que vamos a hablar en primer lugar? Bueno, pues, yo he tratado en el libro como dos capítulos, ¿no? Con esto se ha apartado. Hablar un poco en primer lugar del cambio temático, de la contaminación ambiental, los cambios de uso del suelo, la fragmentación de los ecosistemas, las catástrofes naturales que se han producido en la historia del planeta a lo largo de muchos millones de años y que ha sido causa de extinción de especies, y, como digo, este último periodo, de lo que llamamos el antropoceno, de 1850 para acá, donde se produce, pues, una intensificación de esa fase de, por lo menos de extinción de especies, de las que hablaremos luego, ¿no? Lo que quiero traer aquí, el clima es una cosa muy compleja. Ya sabéis que el clima es muy complejo, depende, pues, de la presión atmosférica, depende de la ovedad, depende de los ciclos solares, depende de… y, fundamentalmente, depende de la temperatura. Es una función muy compleja y, digamos, que existen negacionistas para todo. Lo comentaba antes con Manolo cuando subíamos de Santa Cruz. Hay negacionistas para todos, para una autovía, para una fábrica, para un camino, para la ronda de la laguna cuando va a Tegueste, ¿no? Hay negacionistas para todo. Dicen que estos son ecologistas. Cuidado, esos no son ecólogos, ¿sí? Pueden ser ecologistas, pueden ser otra cosa. Pero, muchas veces, bueno, pues, tenemos negacionistas. Incluso, tuvimos un presidente de Estados Unidos que negaba el cambio climático. Esta transferencia, perdón, esta transparencia la tenemos que ver un poquito como los árabes, de la derecha para la izquierda. Es decir, ¿qué pasó hace un millón de años? Lo tenemos arriba. Un millón de años hasta hoy. Bueno, hay aquí una serie de funciones como es la precesión. ¿Qué es la precesión? En dos palabras, es, sabéis que el planeta Tierra pues, da una vuelta sobre sí mismo y da una vuelta alrededor del Sol en 365 días. Pero, claro, ese planeta pues, tiene un cierto cabeceo como un trompo o una peonza cuando se va a caer que tiene ese cabeceo. Bueno, pues, esta es la precesión que se produce entre 19, 22, 24 mil años. La oblicuidad del eje, la excentricidad, la variación solar. Pero, fundamentalmente, me quiero que os fijéis en la variable inferior que es la temperatura. Bueno, pues, la temperatura vemos aquí, claro, empezamos por la derecha, el, abajo frío, arriba calor, ¿no? No sé si tiene un puntero, igual, un puntero. Ah, ah, sí, sí, perdón, perdón, aquí está. Bueno, aquí tenemos frío, calor, frío, calor, frío, calor, etcétera, ¿no? Bueno, pues, en este millón de años que presentamos aquí de una forma sintética, pues, aproximadamente, se han producido como 10 glaciaciones, que se dice pronto, ahora es un millón de años. Vemos la última glaciación aquí, que tenemos aquí, este mínimo, y tenemos aquí el momento actual que estamos, el momento cero, el presente, que lo situamos en torno a 1950, ya veis que estas escalas, claro, son tan amplias, es decir, estamos hablando de un millón de años, pero que estamos ahora mismo en un periodo de desglaciación, es evidente. Por tanto, lo que no podemos negar es la realidad. ¿Existe cambio climático? Sí. Eso es para despegar el asunto, ahora el comienzo de la conferencia. ¿Existe cambio climático? Sí. Especialmente, si nos fijamos, como digo, en esa última función de la temperatura. Estamos aquí y también, puesto que, estaba hablando de síntesis que luego vamos a desarrollar, esto se debe a dos causas, en mi opinión, después de haberlo estudiado, yo soy zoolólogo, cuidado, es decir, me he dedicado a la zoología, pero durante estos años, ya después de mi jubilación, me he dedicado a estudiar y divulgar, dar conferencias y escribir lo que fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que estamos en un periodo de desglaciación, de calentamiento global del planeta, porque el planeta se está calentando, se están derritiendo los casquetes polares. ¿Eso va a tener unas consecuencias? Sí. El micrófono. Ah, muchas gracias, muchas gracias, Fernando. Eso va a tener unas consecuencias que es, como vamos a ver, la subida del nivel del mar, pero claro, ¿qué ocurre? Que durante este periodo, pues también nosotros llevamos un tren de vida de lujo, por dejarlo ahí, ¿no? De calefacción, de tener nuestros ambientes calientes, de no privarnos de esos vuelos de charter o vuelos no sé qué, que consumen muchísimo queroseno, los transportes, etcétera, etcétera. De manera que es verdad que estamos emitiendo cantidades gigatoneladas de carbono, de dióxido de carbono a la atmósfera y eso incrementa todavía, por así decir, acelera más este periodo de desglaciación, ¿no? Pero este periodo, es decir, como yo digo en el libro, no hay razón alguna para pensar que dentro de 150.000 años, evidentemente no lo vamos a ver nosotros ni nuestros hijos, pero en 150, 250, volveremos a tener un periodo de congelación y volveremos a un mínimo y volverán pues a bajar el nivel del mar, a bajar, volverá a cubrirse de hielo los casquetes polares, etcétera. Pero bueno, eso es futuro y de futuro los científicos no hablamos o por lo menos no debemos hablar. Hablamos, eso sí, como digo aquí, de lo que ha pasado en este último millón de años. Bien. Consecuencias directas de esta fase en la que nos encontramos de desglaciación. Como digo, disminución de los volúmenes glaciares, incremento de la temperatura, disminución de la capa de nieve, como consecuencia de la descongelación de los glaciares, subida del nivel del mar, sube la temperatura del nivel del mar que lo vamos a ir viendo, disminuye la cantidad de hielo marino y al haber un proceso de desglaciación y también de calentamiento global, evidentemente hay más vapor de agua en la atmósfera y ese que tiene también a su vez un efecto invernadero, pues produce a su vez ese calentamiento, ese calentamiento global. Esta es un poco la síntesis del porqué. Es decir, primera conclusión, ¿existe cambio climático? Sí, y lo vamos a ir viendo. En esta diapositiva vemos un poco lo que ocurre, es decir, pues en este periodo de, lo que digo, desde 1850 hasta ahora. Claro, se ve en la gráfica superior el incremento que está habiendo de la temperatura cuando llegamos aquí al 2000, al 2015, al 2020 en el que estamos. Esto es así y esto es un hecho constatado. ¿Qué ha ocurrido durante este periodo desde 1985 hasta hoy? Por lo que comentaba antes, es decir, debido a nuestro tren de vida y debido también a causas naturales que se están produciendo en Siberia y en el, es decir, están habiendo emanaciones de CO2 de forma natural en Siberia, ese metano que también se produce, pues se producen pequeños incendios que a su vez descongelan el permafrost, se produce más CO2 y en definitiva tenemos un círculo vicioso de mayor calentamiento. Eso por causas naturales, pero si observamos, es decir, cómo está creciendo la curva de dióxido de carbono. En la cumbre de Kioto se definieron preferentemente los gases de efecto invernadero que son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases florados. Bien, pues aquí vemos que el dióxido de carbono está aumentando. ¿El dióxido de carbono aumenta solo y exclusivamente por la quema de combustibles fósiles? Pues no. Aumenta también por causas naturales, como hemos dicho, ¿no? En realidad aquí lo tenemos. Es decir, en 1850 la cantidad de gigatoneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera, lo vemos en la gráfica inferior en un color marrón claro, que más o menos se mantiene constante. Es lo que decimos debido a la silvicultura y otros usos del suelo que se mantiene más o menos constante. Sin embargo, sí que hay que tener en cuenta que debido a la quema de combustibles fósiles, la producción de cemento, la quema de gases, vamos, de productos del petróleo en la antorcha, pues se produce este incremento de CO2. Mi teoría, es decir, o mi propuesta es que esto no se produce exclusivamente por la quema de combustibles fósiles, sino que también hay emanaciones de CO2 también por causas naturales. Sin más, cuando hay una gran, como lo veremos, alguna erupción volcánica, pues se producen cantidades enormes de CO2 y de otros gases a la atmósfera. Bien, otro gas de efecto invernadero es el metano. Vemos aquí también cómo va aumentando la cantidad de metano y vemos que el metano se produce de forma natural cuando tenemos los bosques en putrefacción, en las ganaderías que producen cantidad de metano, etcétera. Bien, pero que está incrementándose el metano. El otro gas de efecto invernadero lo tenemos aquí en la misma escala zoológica, según la Organización Meteorológica Mundial en 2019, cómo está aumentando la cantidad de óxido nitrós. Bien, hace unos días salía en el periódico la multa que había puesto la Comisión Europea al gobierno alemán de la República Federal de Alemania porque no se estaba controlando las emisiones de óxido nitroso en las noces. Esto es una noticia de ayer o anteayer en la prensa. Es decir, nosotros tenemos, acostumbran a decir, gracias a Dios, el paraguas de la Comisión Europea para muchas cosas, para muchas cosas, como sabéis, pero entre otras las directivas comunitarias son para que se cumplan y entonces la directiva de agua, la directiva hábitat, la directiva de gases de efecto invernadero, pues también ha sancionado, como digo, en estos días a la República Federal de Alemania por el tema este de las emisiones de CO2. Otros gases son los gases florados utilizados como aerosoles, como refrigerantes en las neveras o como disolventes, pues también son gases de efecto invernadero. En esta diapositiva, pues se ve la síntesis que es en la gráfica verde, vemos las concentraciones en partes por millón de CO2. La gráfica naranja que está debajo, en ordenadas a la derecha, la concentración, como está aumentando la concentración de metano en partes por mil millones. Es una escala bastante menor que la de la izquierda. Y en la línea roja también, es decir, es la gráfica de síntesis de los tres principales gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. En cualquier caso, estamos en el periodo 1850-2000-2020 que esto es así, es decir, el incremento de gases de efecto invernadero. Esta transparencia es fundamental para entender en parte también lo que estamos haciendo con el desarrollo. Es decir, se presenta desde 1990 hasta hoy un poco la emisión de gigatoneladas de gases de efecto invernadero en la gráfica azul superior, en esta gráfica azul o gris, los gases, las gigatoneladas de CO2 emitidos por los 37 estados de la OCDE, donde están pues países del calibre de Estados Unidos, de Japón, todos los países de la Unión Europea, etcétera. Bien, pues todos los países de la OCDE en emisiones anuales ocurre que está ahora ya mismo, es decir, las emisiones de la República Popular China han alcanzado ya a la totalidad de los países de la OCDE y sin control, porque China no firmó el protocolo de Kioto, no se adhiera a nada y con otros problemas también, como veremos, de transparencia. En esta diapositiva pues trato de resumir un poco ya todo lo que es el cambio climático. En la parte izquierda pues vemos un poco más o menos en condiciones normales pues hay vida en el planeta, es decir, hay muchos animales, muchos plantas y todo eso produce emisiones de CO2 por la actividad cotidiana, pero también hay muchos bosques que absorben esas gigatoneladas de CO2. En la parte derecha vemos un poco el problema cuando, es decir, pues se exacerba, como vemos aquí, la quema de combustibles fósiles, la quema de antorcha, etcétera, que claro, cuando se produce esas cantidades gigatoneladas de CO2 en la troposfera, que es la capa más inmediata de la troposfera donde se desarrolla toda la vida, pues claro, esas emisiones de gases de efecto invernadero actúan como lo que es un invernadero, es decir, hace que las emisiones no se reflejen hacia la troposfera, sino que retornan un poco al planeta y recalientan la atmósfera. Eso es lo que conocemos como efecto invernadero, que se ve exacerbado cuando aumentamos las emisiones de CO2, como hemos dicho, de metano y de óxido nitroso. Bien, esa es la síntesis y esto tenemos que admitirlo sí o sí, es decir, porque se está produciendo efecto invernadero, sí, hay cambio climático, sí. Bien, ¿qué es lo que se ha propuesto en la cumbre de Durban para poder un poco contener esto que se comprobó en la conferencia en la conferencia sobre el clima en París? Es decir, que la temperatura no pase de lo que se ve en esta franja aquí, en esta franja de aproximadamente un grado, grado y medio de temperatura, que si nosotros estamos emitiendo aproximadamente unas 56 gigatoneladas de CO2 equivalente, entre 55 y 59, tenemos que reducir unas 17 gigatoneladas por año para llegar a estas 41 o lo que se representa aquí, vamos a ver dónde está el puntero, bueno, lo que dice es estimación mediana del nivel consistente en dos grados, tenemos que llegar a 41, 46 gigatoneladas de CO2, es decir, tenemos que en definitiva que reducir unas 17 gigatoneladas de CO2, el puntero se nos ha ido, pero bueno, unas 17 gigatoneladas de CO2 al año, como energías limpias, energías verdes, energía eólica, energía, optimizar los edificios para que no consuman tanta energía en la calefacción, en el tema de la agricultura, en el tema de la producción de energía, etcétera, tenemos más o menos que reducir esas 17, aquí está, estas 17 gigatoneladas de CO2 equivalente, de CO2 equivalente por año, para poder, para no sobrepasar ese intervalo de unos dos grados, que es lo que un poco se ha aprobado en París, en la conferencia de París. Bueno, en eso estamos, es decir, que para el 2050 conseguir, pues, un incremento neto cero, es decir, que se consuma tanto CO2 como el que producimos, ese es el reto, ¿no? Bien, ¿qué pasa en los océanos? Pues los océanos tienen su situación particular, vamos a ver que hay un ligero calentamiento, una ligera acidificación de los océanos, el nivel de los océanos, pues, está subiendo y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? En esta gráfica de observación en las islas de Hawái, en la estación de Aloa, que aparece ahí, se ve un poco en la gráfica superior el incremento de CO2 en el océano Pacífico. La gráfica inferior, inmediatamente inferior en azul marino, muestra la presión parcial de CO2 en microatmósferas, microatmósferas, ¿no? Y la gráfica, esta inferior verde, donde está el puntero, esta verde, señala un poco en ordenada a la derecha la leve, evidentemente muy leve, acidificación de los océanos. Bueno, esto en biología es grave, ¿por qué? Porque si el CO2, el calcio y el bicarbonato están en un equilibrio termodinámico ajustado, cuando hay mayor cantidad de CO2, hay un desplazamiento, entonces se libera calcio hacia formación de... Entonces, ¿qué ocurre? Que los... las masas de coral, los ecosistemas coralinos, pues, se ven afectados por este cambio de pH y sobre todo por el incremento este de CO2 en los... en los... arrecifes coralígenes, ¿no? Bien, un cambio del nivel del mar, pues, que está subiendo, el nivel del mar, pues, se está incrementando y este es uno de los problemas que a veces, bueno, en las cumbres climáticas, pues, se plantea en determinados islotes del Pacífico y demás que están prácticamente al nivel del mar, un incremento del nivel del mar que cada vez se mide con más precisión, porque esto ya son medidas satelitales, lo que se señala en línea roja, que viene a constatar las medidas que se venían haciendo hasta ahora, pero a partir de este punto ya se hace mediante vía satélite con mayor precisión, ¿no? Bien, la... el problema es este, ¿no? Es decir, que si en abscisas tenemos hace unos 22.000 años en este punto tuvimos el punto de máxima glaciación, recordáis antes como yo ya un mínimo de frío, un máximo de calor, ¿no? En la gráfica, frío, calor. Bueno, pues, este punto donde tengo el puntero es el mínimo glacial, el último máximo glacial. ¿Qué pasa? Que desde ese último máximo glacial pues se han ido descongelando las masas polares, han ido... Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que Taiwán se separa del continente, Australia, Nueva Zelanda se separa de Australia, arriba, en el... Siberia se separa, o el continente asiático se separa del continente americano a través de la estrecha de Berín. Y esto es lo que hay, es decir, cantidad de... Bueno, pues que en esto, desde este mínimo, mejor dicho, desde este punto máximo glacial, hace aproximadamente unos 22.000 años, el nivel del mar ha subido unos 120 metros, ¿no? 120 metros, es mucho, ¿eh? En estos 22.000 años. Claro, si seguimos así, pues en este periodo de desglaciación seguirá subiendo un poquitín más del nivel del mar y algunos islotes o pequeños enclaves de población que estén a nivel del mar, pues lo pasarán mal, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la criosfera? Pues lo mismo, vemos aquí un poco Groenlandia y todo el casco polar ártico, cómo se están descongelando y cómo está disminuyendo la extensión de hielo en el verano en el mar ártico, ¿no? Esto va aquí y se refleja en ordenados a la izquierda en millones de kilómetros cuadrados que está disminuyendo un poco la masa glaciar en el ártico, ¿no? Bueno, pues con eso un poco damos por acabado un poco el tema este del cambio climático y vamos a ver un poco qué efectos tiene esto. Evidentemente, los animales que mejor integran todo esto del cambio climático son los insectos. ¿Y por qué digo esto? Aparte que yo me he dedicado a la entomología y escribo muchos libros de entomología y demás, son los que mejores adaptados están. Cuando un insecto no le gusta el clima, pues se va. Tiene esa posibilidad, tiene que pagar billetes, ni tiene que hacer maletas, ni nada, se va. Y claro, ¿qué quiere decir? Que, bueno, pues se han encontrado especies especialmente interesantes como esta la procesionaria del pino, Tomatopepitio campa, que debido al calentamiento, pues la procesionaria del pino se va desplazando en el monte hacia zonas más altas, en los pinares más altos. Y no solo en altitud, sino también en latitud. Es decir, se está encontrando que en Europa la procesionaria del pino se está desplazando hacia zonas de mayor latitud. Cuando estaba escribiendo el libro ya en la fase de diseño gráfico, pues la experta en portadas me pasaba unas imágenes como hablaba desde esta extinción que son verdaderamente apocalípticas. Esto pasa en Sudáfrica, ¿no? Drenaje ha sido de una mina de oro, ¿no? Claro, me pasaban estas imágenes y yo, claro, en una portada del libro me parecía muy fuerte y mi mujer me dice que hablar de esta extinción dice, eso no tiene público, ¿no? Hablar de extinción de especie. Claro, poner una foto de esta en una portada de un libro me parecía muy fuerte, ¿no? Por eso opté como podéis ver en el libro pues una imagen del Parque Nacional de Garajón ahí, en positivo, aunque es verdad que luego pues pongo ese pequeño recuadro de un ambiente, de un humedal en desecación, ¿no? Bueno, pues esto pasa, ¿no? Esto pasa también no solo en África, también en Estados Unidos, un humedal de Carolina del Norte donde los bosques están produciendo pues CO2 perdón, CO2 y también sobre todo metano, ¿no? Gases de efecto invernadero en estos en estos concretamente en Carolina del Norte. Un tema dramático que ha ocurrido a comienzo de este año 2021 en el que estamos es la muerte de estos 39 ejemplares de elefantes en África, en Botswana, donde, bueno, pues un misterio entre comillas, ¿no? los veterinarios un poco han vuelto locos porque los elefantes murieron con sus colmillos, no ha habido un problema de casa furtiva para aprovechar los colmillos, sino los animales, los 39 perecieron allí. Se han propuesto como dos teorías, los veterinarios trabajan con dos teorías, un agente patógeno, se pensó que fuera Antrax o que fuera un agente patógeno que se produjo el envenenamiento de estos animales, la otra que parece más plausible en la otra teoría es que debido al calentamiento global estos animales, mejor dicho, en el humedal del que se bebían agua, pues apareció una cianofísera con unas toxinas tremendamente letales y al beber esa agua con esas toxinas por los animales, ¿esto lo produce el hombre? No, el hombre, bueno, pues es una consecuencia del cambio climático, pero que, pues, 39 ejemplares de una colonia de elefantes son muchos elefantes, ¿no? ¿Qué pasa en Europa? En el libro yo me he centrado fundamentalmente en nuestro viejo continente europeo porque, por dos o tres razones, porque es un continente pequeño, porque es un continente que está muy densamente poblado, porque es un continente también en el que, gracias a estas políticas, diría yo, de la Comisión Europea, pues están llevando a cabo directivas comunitarias para la mejora de los humedales, para la mejora del medio ambiente en definitiva. Esto es ofrecido por la Agencia Europea de Medio Ambiente. Esta es la situación, esta es la situación de las aguas continentales en Europa. Vemos que es especialmente grave en todo lo que es, en todo lo que es Holanda, Países Bajos, Alemania, también en todo el norte de Francia y aquí en España tenemos lo que es la Cataluña y un poco esta que es la cuenca del Guadiana, ¿no? Bueno, el caso más paradigmático de contaminación de aguas aquí en España lo tenemos en Cataluña, concretamente en el embalse de Flix y el embalse de Virriba Roja. Bueno, pues, en estos embalses, especialmente en el embalse de Flix, en la margen derecha del embalse de Flix, se instaló esta fábrica de Aircross, de productos químicos, y claro, esta es la realidad, es decir, el río está apretamente deteriorado. No he traído aquí la gráfica porque no quiero aburrirles con metales pesados, prácticamente todos los metales pesados, policlorobifenilos, policlorobenzenos, etc., ¿no? Es decir, una situación dramática. Se están adoptando medidas para la descontaminación, eso es gravoso y especialmente costoso, ¿no? ¿Qué pasa con las aguas costeras? Pues, ocurre otro tanto. Si las aguas continentales, esas aguas continentales son vertidas, especialmente aquí, que nos vamos a ver luego en una diapositiva, todo lo que es el mar Báltico, pero también, es decir, está muy deteriorado todo lo que es la península de Eutlandia, es decir, Dinamarca, el mar del norte, etc., ¿no? En España volvemos a ver aquí el tema de Cataluña, un poco lo que es el País Vasco, las costas del Cantabria y del País Vasco, en Portugal. Bien, como digo, aquí muestro en esta diapositiva de síntesis el seguimiento que se ha hecho en el mar Báltico, vemos los países ribereños, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, etc., y Polonia. Se ha hecho un seguimiento de la concentración de oxígeno en este mar Báltico y vemos que la concentración de oxígeno en rojo es una concentración inferior a 2 miligramos por litro de agua. Y ya en negro, evidentemente, cuando la concentración es prácticamente en las condiciones de anoxia, que es imposible la vida animal. Bueno, pues, eso es lo que pasa en un estudio muy serio hecho por los laboratorios en los que se ve en 1906, 31, 55, 1974 y la realidad que tenemos aquí en 2012. Un mar anóxico producto de esas aguas costeras muy deterioradas y muy contaminadas. Una cosa similar, no tenemos tiempo de explicarlo, pero está en el libro. es lo que nos ocurrió en el mar menor de Murcia, que hubo una gota fría, lo que se dice una dana, que se produjo aquella cantidad de agua, de lluvia, que entre las aguas residuales, los exiliados de aguas residuales, la cantidad de nitratos y de fosfatos de las fincas y de la agricultura colindante, etcétera, etcétera, produjo un mar anóxico, afloraron toneladas de peces. Esa es la calamidad, esa es la desgracia de nuestra vida, de nuestro desarrollo, a veces también de nuestro desenfreno y de nuestra, digo yo, codicia de abonar, 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 para que nos produzca más, más, más trigo, más sabón, más, más cereales, más millo, más maíz, etcétera. Y claro, eso tiene consecuencias cuando no se lleva a cabo pues una política adecuada de, bueno, pues sí, que a lo mejor habrá que un poco poner productos de nitrógeno, pero con control. Bien, esto ocurre en la cuenca, como digo, del Báltico y un peligro que estamos viendo en los océanos, el otro día fue el Día Mundial de los Océanos, bueno, pues es la contaminación por plásticos. La contaminación por plásticos en los océanos es terrible. Es decir, vemos lo que pasa con un ave, un albatro de estos, cuando se alimenta de partículas que las vemos aquí, yo sé que la imagen pues es, es terrorífica, ¿no? El animal muere de inanición porque se ha alimentado de cantidad de tubitos, de trocitos, de fragmentos de plástico y esto me consta que en la Universidad de Las Palmas, en el laboratorio magnífico que tienen ahí, están haciendo seguimientos de estos de cómo están con tercios estomacales de los peces para ver la contaminación de los océanos por plásticos. Otro tanto ocurre con las tortugas, vemos aquí la tortuga verde y ¿qué pasa? Pues que las artes pues a veces producen el ahogamiento de tortugas porque se enredan y terminan ahogándose. Vemos este que es dramático de este oso polar, el animalito o anomalote que se mete un cono de esos de tráfico en la cabeza y posiblemente pues muere ahogado. Otro tema de contaminación del suelo pues son los purines de las granjas de las granjas ganaderas de cerdos. Aquí vemos en Cataluña pues esta explotación ganadera. Claro, estas granjas de cerdos producen unos purines que son altamente contaminantes. Hay toda una directiva europea para ver cómo tratar todo el tema de la contaminación por purines y sobre todo la contaminación por nitrógeno. ¿Por qué? Porque este nitrógeno puede pasar y pasa a las aguas subterráneas y nos contaminan los acuíferos de los cuales luego extraemos agua para nosotros. Este es el problema que se produce con los purines. Otro problema añadido en la contaminación del suelo pues son los órganos clorados como decíamos antes los policlorobenzenos los PCEs policlorobenzenos que vemos ahí que bueno pues muchos de estos pesticidas ya están prohibidos por ley pero todavía hasta hace unos años se utilizaba el DDT que lo vemos en la la fórmula en la a la izquierda ¿no? Esta es la fórmula del DDT y esta es de los policlorobifenilos a la derecha. ¿Qué decir cuando hay estos vertederos incontrolados? Bueno por los vertederos incontrolados son otra fuente de contaminación importante ¿no? Las extracciones mineras a cielo abierto una extracción minera de carbón producen bueno pues el tema de la energía eólica que tanto nos gusta hablar de la energía eólica bueno pues claro que son necesarios los aerogeneradores pero claro hay que hacer estudios de impacto ambiental cuando se van a instalar estos aerogeneradores porque si al lado hay unos pues eso unos muladares porque hay una ganadería extensiva las ovejas las cabras lo que sea mueren ahí evidentemente estos buitres acuden a esos son animales carroñeros y acuden a esos muladares claro pues los animales si no se ha tenido en cuenta de que ahí hay un muladar y se ponen estos estos molinos pues se ha notado la muerte de muchos de estos buitres leonados por la acción de los aerogeneradores hay que tener cuidado donde se instalan digo no a la energía eólica no no digo eso digo que hay que tener cuidado donde se instalan los parques eólicos para evitar la muerte de estos animales de estos buitres animales carroñeros bueno pasamos a otra parte que es el suelo el suelo el suelo es de los bienes más preciados que tenemos en la naturaleza es decir un trocito de tierra ahí del monte de la esperanza o de aquí del monte de las mercedes lo observa a la lupa y tiene esta fauna con unas biocenosis extraordinarias de insectos de colémbolos de arañitas de miriápodos etcétera con unas cadenas con unas redes tróficas muy interesantes que se establecen que pasa que cuando este suelo bien estructurado lo explota de una forma intensiva con una sea una explotación agraria monocultivo pues claro al cabo se termina pues reduciendo la biodiversidad de ese suelo pero el problema más grave no es solo eso sino el problema que estamos teniendo en la Amazonía esto es una fotografía reciente de la Amazonía de enero a abril de este año es decir el primer trimestre del año 2021 en el que estamos se están produciendo toda esa cantidad de incendios especialmente en esos estados de la Amazonía donde es un drama es un drama ¿por qué? porque ya la Amazonía no es ese pulmón inverso o ese sumidero de CO2 sino que es al revés es un productor de CO2 se han invertido los términos del de la masa de la Amazonía aquí es lo que tenemos deforestación para explotación maderera para otros cultivos etcétera lo que digo ahí es decir en lugar de ese pulmón inverso que me gusta a mí hablar del bosque como un pulmón inverso se trata de hacer a un pulmón de verdad es decir que lo que está consumiendo es oxígeno y está exhalando CO2 cuando esa no es la razón del bosque es decir es una fuente neta de CO2 ¿qué os voy a contar de los últimos incendios que hubo el año pasado en Australia Australia ardiendo otro tanto podríamos comentar también de California unos incendios son debidos al cambio climático se está calentando el planeta pues sí se está calentando pero la realidad es que se están produciendo además estos incendios que el problema es que todo el CO2 que se había almacenado en forma de materia orgánica en la madera pues ahora evidentemente es el fenómeno inverso en la quema se produce CO2 ese CO2 que se había esas gigatoneladas de CO2 que se había acumulado mediante la fotosíntesis vuelve a la atmósfera ¿no? podríamos poner California podríamos hablar de los incendios que se producen todos los años etcétera otro tema grave la deforestación es la codicia digo yo humana de por de arrasar estas selvas tropicales de Borneo para plantar aceite palmera aceitera ¿no? para producir aceite de palma ¿no? bueno pues se está evidentemente desplazando toda la fauna que había aquí de estas selvas tropicales por la codicia de sembrar aceite de palma por estas palmeras que producen aceite de palma en gran cantidad ¿no? bien por terminar con lo del suelo comentaros que aproximadamente es un dato dramático es decir consumimos suelo consumimos suelo a razón aproximada entre los aeropuertos las carreteras las autopistas las urbanizaciones porque nos gusta generalmente vivir en mejores urbanizaciones en viviendas unifamiliares con jardín etcétera estamos consumiendo repito campo suelo a razón de la superficie que es un campo de fútbol que se está jugando ahora en Sevilla un campo de fútbol por segundo la superficie que inventa un campo de fútbol por segundo esto es dramático bueno aquí vemos un poco la autovía de Navarra la A15 con la barrera que suponen las autovías también en la medida que no permiten el tránsito de la fauna en la misma autovía A15 cuando estaba con la redacción del libro pues había una foto que no podían añadir porque la editorial MacGraw Hill no tenía los derechos de autor entonces tuve que irme ahí un poco hay un sitio muy cerca de Navarra en Urriza a hacerme esta foto de lo que es pues un paso lo que sí un paso naturalizado ¿para qué? pues para que la autopista no sea una barrera y los animales tanto la fauna salvaje como la como la ganadera pues puedan pasar de un lado a otro de la autovía pues se hacen tiene un cierto costo pero es lo que permite que efectivamente la autovía puede ser salvada a través de estos pasos naturalizados eso como digo también es la fotografía la hice por febrero por ahí porque como digo la editorial no tenía los derechos de autor de la imagen que yo quería y entonces tuve que hacerme esta yo mismo ¿no? otro problema son el atropello de las el atropello de las especies como vemos aquí el ince ibérico ¿no? el tema de las especies exóticas que vamos a comentar ahora el senesio del cabo como en las márgenes de las carreteras especialmente cuando no están protegidas pues se pueden producir incendios por esa hierba que hay en las márgenes de las carreteras ¿no? pasamos a un apartado importante que es la extinción de especies ¿qué duda cabe que en los diferentes periodos geológicos se ha producido la extinción masiva masiva de especies hasta el punto de que hoy solo se nos solo conservamos algunas especies de lo que pudo haber en el pasado concretamente lo que le llamamos los fósiles vivientes ¿no? este fósil viviente pues es el cagrejo cacerola que tuve la oportunidad de fotografiar el año pasado en ese acuario magnífico poema del mar que tenéis en las palmas ¿no? vale la pena visitarlo ¿no? bueno pues esto es lo que digo las extinciones es decir vemos arriba los diferentes periodos geológicos el cámbrico el ordovísico el silúrico el demónico el carbonífero el pérmico etcétera y durante todos estos periodos geológicos pues hemos tenido hasta cinco extinciones en el demónico en el pérmico en el triásico en el cretácico y generalmente con cada una de estas grandes extinciones se ha producido pues la extinción de hasta el 40 o el 50% de de las especies ¿no? bueno hace 542 millones de años y aquí estamos en el momento actual donde la última extinción es la que estamos o comentamos un poco más en el libro de hace unos dos millones y medio de años durante el Pleistoceno ¿no? bueno vamos un poco un poco un poco más rápido tenemos un poco como pudo haber sido la colonización del hombre partiendo del África en los diferentes continentes y como a lo largo de este periodo Pleistoceno se ha tenido lugar la extinción de grandes mamíferos el mamut el oso de las cavernas etcétera el género Homo está mejor tratado en el libro que lo que voy yo a referir aquí pero apareció hace unos 250 mil años hemos tenido cito yo preferentemente el Homo habilis con la litología es decir el Homo erectus que ya un poco conoció el fuego el Homo neanderthalesis que vivió hasta hace unos 40 mil años y el Homo sapiens que partió hace unos 250 mil años desde aquí de África y fue colonizando el resto del planeta bueno digo esto porque el hombre el género Homo también no digo exclusivamente pero evidentemente pues también ha contribuido como digo a la extinción de especies extinciones como este ostrero canario de que tuve la oportunidad de oír una conferencia en esta misma sala hablando de la extinción de los treros canarios bueno otra especie que se ha extinguido es el bucardo que lo vemos aquí la capra pirenaica bueno en esta imagen vemos el problema terrible de la casa furtiva se ha puesto de onda los grandes los grandes safaris es decir para la casa furtiva bueno pues nosotros nos hemos laminado nosotros digo los humanos en el continente africano en estos últimos 150 o 200 años hasta unas 350 especies de mamíferos que se han eliminado lo vemos ahí de todo tipo es decir predadores herbívoros insectívoros frungívoros vemos aquí por ejemplo este camello o el pangolín etcétera bien otro problema es el tema de la sobrepesca los animales acuden cuando hay los animales están ocurren bueno pues esta es la sobrepesca que se produce desde el año 1950 esta es una producción propia de un compañero del departamento arturareño pesca que son cada vez más sofisticadas con buques más grandes con sonares con artes más más tecnificados y se producen pues estamos a veces en el agotamiento de algunos bancos pesqueros bien pasamos a considerar el tema de las especies invasoras y vemos aquí bueno las especies invasoras a veces no hay que dramatizar nosotros hemos hemos hecho trasiego de especies cuando fuimos a América en el año 1492 Colombo llevó ahí especies de Europa trajo especies de América para acá es decir ha habido siempre trasiego de especies pero aunque no hubiera sido el hombre aquí vemos un pajarito un sorzal que toma sus sus semillas y luego las lleva a otro bosque y allí pues queda la semilla la defecación queda la semilla y prospera si es una especie vuelve o sea que por así decir extiende las especies invasoras hay algunas especies invasoras especialmente graves en Europa como el jacinto de agua otro el cangrejo rojo que es una especie importada de Norteamérica empezó está prácticamente en todos los ríos de la península ibérica el cangrejo señal Pasifastiacus Leniusculus bien el cuervo que es una especie corriente pero también una especie invasora y oportunista además los cuervos bueno ¿qué ha ocurrido en el Mediterráneo? bueno pues que a finales del siglo pasado mejor dicho en el siglo XIX estamos comenzando en el siglo XXI se construye el canal de Suez por les EPS ¿no? se diseña el canal de Suez que sin duda es un avance importante para el comercio mundial pero claro bueno la prueba de ello es que hace unos meses cuando tuvimos aquel buque de contenedores pues ahí impidiendo el tráfico marino en el canal de Suez la crisis mundial que se formó en economía en abastecimiento de productos etcétera etcétera para la industria es decir ha sido un gran avance el canal sin duda pero desde el punto de vista biológico pues evidentemente al construir el canal de Suez muchas especies del Pacífico han pasado para el Mediterráneo y también especies del Mediterráneo pasan para el Mar Rojo se produce ahí un trasiego y ahí tenemos pues especialmente una relación de especies marinas invasoras estos objetos de proyectos de investigación y demás que no tenemos ocasión de desarrollar ahora entre estas especies invasoras las llamamos especies lessepsianas ¿por qué? en honor a lesseps que fue el que concibió el tema del canal de Suez tenemos la caulerpa tenemos este tenóforo que es tremendamente bodaz y acaba con los bancos de zooplántum y de plantum marino y claro diez malas poblaciones las sardinas y otros animales pues que también se alimentan de plantum pues bien una cosa singular me pasó con esta especie de ostra que es una especie también invasora en el Mediterráneo que no tenía lo comenté el otro día no tenía los derechos de autor de esta especie y no la podía publicar no la quería publicar la editorial y entonces en un golpe de audacia pues escribí al al curator de este museo de la historia natural en Rotterdam y el buen hombre a vuelta de correo de correo electrónico quiero decir me contestó que me autorizaba para la publicación de esta diapositiva y está en el libro esta es otra especie excepcional este es el pez corneta bien otro efecto de las especies invasoras lo tenemos aquí son las enfermedades que causan las especies invasoras lo tenemos aquí alergias a la plasmosis el COVID el dengue la fiebre del nilo occidental que había algunos casos en Andalucía la ismaniasis etcétera la peste negra la peste negra aquella terrible peste que tuvimos en aquellos siglos pasados hoy vuelven a haber ciertos casos de peste negra según el centro de enfermedades de Estados Unidos bueno de todas estas especies por la actualidad del momento me voy a referir al coronavirus COVID-19 que desgraciadamente hoy al día de hoy 14 de junio de 2021 no sabemos cuál es el paciente cero no sabemos porque topamos con unos gobernantes de una república popular china que adolecen falta de transparencia de honestidad sobre todo pues de verdad de veracidad en un primer momento se dijo que si era el pangolín el pangolín falta de higiene higiene sanitaria si se consume este animal y hubiera estado contaminado o contagiado por el coronavirus pues infectó al carnicero y este a su vez pudo hacer ese el paciente cero es una hipótesis pero también se ha trabajado con otra hipótesis que es la del murciélago el murciélago sin duda es un reservorio importante de virus y también del coronavirus en particular se sigue investigando con los murciélagos se obtiene sangre de los murciélagos para ver si en la sangre de los murciélagos hay qué tipo de virus y si hay también coronavirus y otros virus y sobre todo lo que más importante la patogenicidad de esos virus ¿no? segunda hipótesis la tercera hipótesis pudo estar en este laboratorio de virología de Wuhan donde unos biólogos virólogos trabajando con el coronavirus en un accidente de laboratorio que pasa cuando se está trabajando don Eduardo es el profesor es microbiólogo ¿no? ¿eh? ah pediatra bueno pues se trabajaba con virus pudo saltar el virus lo que sí se sabe es que algunos de estos biólogos virólogos que en noviembre de 2019 trabajaban con estos virus murieron y murieron de una enfermedad pulmonar aguda el síndrome es el SARS-CoV-2 que también se le llama el coronavirus de esa enfermedad pulmonar aguda en noviembre de 2019 pudo hacer esta el paciente cero pudieron ser estos el paciente cero de ese instituto de virología de Wuhan pues es otra hipótesis con la que se está trabajando no lo sabemos porque en este año y medio que llevamos de pandemia que se ha lapidado lo veía esta mañana en la web de la Young Hopkins University de Estados Unidos 3 millones 800 mil 805 mil personas de las que están registradas que han fallecido es decir aproximadamente 4 millones de personas que han fallecido en el mundo por esta pandemia pues en este momento estamos es decir falta de transparencia como digo yo falta de honradez y sobre todo falta de verdad no lo sabemos en algún momento se dilucidará si fueron esos si fue esto estos biólogos o virólogos que trabajaban en este laboratorio fue el murciélago o fue el pangolín pues en algún momento se sabrá vemos aquí las especies exóticas invasoras en la Unión Europea como es estas especies invasoras pues serán diferentes relaciones de competencia etcétera entre las especies no tenemos ahora ya tiempo para explicar todos y cada una de las relaciones de estas especies invasoras con las especies autóctonas me voy a referir al vejillo en cebra que es una plaga en las aguas dulces en las conducciones de aguas dulces porque obstruyen todas las conducciones de agua tenemos aquí el pato mandarín que compite con el porrón osculado nuestro un problema grave que es el de los gatos salvajes el gato desde que fue domesticado hace unos 12.000 años especialmente en las islas es una especie muy predadora se comen los pájaros se comen los nidos se comen los lagartos es decir que es un predador tremendo otro caso lo tenemos en el visón americano que compite con el visón europeo y este visón americano pues se ha encontrado que concretamente en una isla en unas islas en Suecia cuando se ha conseguido erradicar completamente el visón americano ha subido la biodiversidad en la isla porque ha aumentado el número de especies de aves y demás es también una especie tremendamente predadora otra especie introducida el mofrón que se llevó incluso a introducir aquí en Tenerife en el Teide ¿qué pasa con estos estas especies? pues que claro al no tener predadores pues evidentemente campan a sus anchas este es el tema del mofrón y un caso singular es el que tenemos ahora en Navarra cuando se ha importado alguna mascota como el cerdo vietnamita que curiosamente se ha cruzado con el jabalí autóctono y ha dado a un nuevo lugar a un nuevo híbrido que además es fértil y ese híbrido es lo vemos aquí lo que se ha llamado el cerdolí bueno pues este cerdolí ha sido atrapado por este policía foral que ha cogido este problema ¿cuál es el problema? primero que hay un híbrido segundo que este híbrido es mucho más fértil porque es fértil es más fértil que el jabalí autóctono y claro tiene hasta dos camadas al año y mayor número de individuos por camada con lo cual evidentemente desplazará al jabalí autóctono los problemas económicos no tenemos tiempo de extendernos de las especies exóticas invasoras y el tema que suponen las aguas del astre también lo vemos en este este contenedor un contenedor parecido a este fue el que obstruyó el canal de Suez como sabéis bueno pues que las aguas del astre también son agentes de transmisión de larvas de huevos de peces de en fin bien hay un test de ADN ambiental que se sabe si el agua del astre pues efectivamente cumple o no las normas reglamentarias pasamos a la última parte y un poco tendremos que ir un poco más rápido que es los que medidas se han ido adoptando en estos años para conservar la biodiversidad bien podía hablar del parque nacional de Ordeza podía hablar de las tablas de Daimiel o podía hablar pues de Doñana pero bueno pues yo he preferido hablar un poco en este libro aparte de otros espacios naturales del parque nacional de Garajonay y de la isla de La Gomera como reserva de la biosfera esto es una panorámica de La Gomera de San Sebastián se ve ahí el faro de San Cristóbal la lomada que llamamos y esto es un poco una vista de la calle de mi pueblo la calle San Sebastián la isla de La Gomera fue declarada como sabéis reserva de la biosfera en 2012 vemos ahí en verde intenso lo que es la zona núcleo de la reserva de la biosfera en azul color más tampón la zona tampón y en más claro lo que es la zona de transición hacemos una excursión rápida por la isla de La Gomera el parque el Roque Dagando esta es una selva tropical parece como si estuviéramos en el Parque Nacional de Garajonay bueno para dar explicación de la laurisilva de La Gomera tenemos que remontarnos a unos 66 millones de años atrás donde en el continente americano vemos en Colombia que es de las zonas boscosas de mayor biodiversidad del mundo y esto corresponde a una selva tropical en Medellín una cosa parecida a lo que vamos a encontrar en la selva natural de La Gomera en la selva de laurisilva que es la pues pues la zona mejor conservada de laurisilva de Macaronesia con esto de Anaga que comentábamos antes también de Anaga y bueno pues esta es la imagen que he tomado para la portada del libro otra imagen del Teide lo vemos aquí también aquí en el valle de la Orotava este es el cedro el bosque del cedro una playa de Alojera donde se han omitido las construcciones que hay en la playa de Alojera Taguluche el parque rural de Valle Gran Rey hay que tener cuidado con la carga que puede soportar el parque de Valle Gran Rey la zona de Valle Gran Rey porque no podemos seguir construyendo indefinidamente porque nos cargamos el espacio protegido es decir hay que sé que se están tomando medidas con la ley del suelo de Canarias etcétera etcétera pero hay que ser especialmente cuidadoso porque esto es un parque que hoy es una belleza el parque natural el parque rural de Valle Gran Rey pero que no se puede la ermita de los reyes la playa de la guancha y la playa del cabrito a la izquierda arriba y otro proyecto muy afortunado ha sido el llevado a cabo por la Escuela de Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid que son los corredores ecológicos de nada no sirve hacer tener espacios protegidos si no se conectan entre sí porque la fauna se mueve y tiene que moverse para que no haya problemas pues en de mismo es decir que haya cruce generacional entre las poblaciones deben haber estos corredores ecológicos los bancos de conservación es una iniciativa muy importante que cobra mucho interés en Estados Unidos en Reino Unido en Francia aquí en España solo hay un ejemplo que es la dehesa esta de Guijo en Cáceres para como reserva natural como un banco para conservar la naturaleza de esta águila imperial el milano etcétera otra de las iniciativas muy importantes es este banco mundial de semillas en Svalbard es un archipiélago de Noruega donde bueno pues se conservan más de cuatro mil especies y subespecies de semillas para que en caso de una catástrofe mundial o de catástrofe local por guerra o por lo que fuera allí tenemos el mijo el trigo la cebada el maíz en fin especialmente las especies que son también de interés para la nutrición humana se conservan en este silo en el archipiélago de Svalbard por supuesto también los bancos de germoplasma los jardines botánicos los jardines botánicos para que nos hagamos una idea pues conservan aproximadamente el 25% de toda la flora actual del mundo es decir se estima que existe unas 240 mil especies de plantas pues en estos jardines botánicos se conservan unas 80 de todo el mundo unas 80 mil especies sin duda es un aspecto importante finalmente informaros bueno pues del programa Life este también esta iniciativa afortunada de la comisión europea donde se dedican muchos millones de euros al año para el rescate de especies que están en peligro de extinción uno de estos programas que se ha llevado a cabo en la Gomera ha sido el lagarto gigante de la Gomera Galotia Bravoana que se consideraba Bravoana porque está dedicada a nuestro geólogo Don Teleforo Bravo Bravoana Don Teleforo Bravo bueno pues se ha conseguido esta especie ahora ya no corre peligro de extinción el programa Life promociona es decir trata de proteger otras especies la garduña el desmán de los Pirineos el urogallo el oso pardo como vemos aquí bueno pues el oso pardo que estaba en peligro de extinción también en el Pirineo pues se ha conseguido aquí una imagen tomada en el Pirineo francés muy cerca del Pirineo vamos de la zona de Huesca esta foto nocturna el 26 de octubre del 2018 y no corre peligro ahora mismo el oso pardo en Europa y por último el lince ibérico que es una especie emblemática de nuestra fauna también se han dedicado recursos a la protección y rescate de este lince ibérico bien pues esto es un poco me he pasado tres minutos del horario previsto ahí tenéis el título del libro yo agradezco que si tenéis sugerencias observaciones me escribáis a esa dirección de correo electrónico para bueno si me dura todavía la pandemia pues seguiré escribiendo sobre este libro para una segunda edición que quiere ya la editorial es decir que podéis escribirme ese correo electrónico y yo sin más atenderos agradeceros vuestra atención y si queréis hacer algunas preguntas pues estoy para ello muchas gracias 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 perdón 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 hay que coger el micrófono vale pues yo quería hacer un par de preguntillas no sé que la ciguatera por ejemplo que que valor se le puede dar en su papel contaminante y la otra pregunta no sería más preciso sustituir la depredación de la humanidad por la depredación de la ideología capitalista perdón no te he entendido la segunda pregunta que si no sería más preciso en lugar de achacarle al ser humano o a la humanidad achacárselo a la ideología capitalista bueno bueno pues en eso es en lo que estamos efectivamente es decir que la naturaleza es un equilibrio difícil mantener ese equilibrio armónico y efectivamente pues se producen es decir agresiones sea por el hombre también en la naturaleza también se producen es decir competencia de unos de unos animales por otros y vemos que efectivamente pues la teoría de Darwin de la selección natural yo soy biólogo y creo que fue acertada en determinados aspectos que la supervivencia del más acto evidentemente pues en la competencia natural en la selva en la competencia natural pues se produce el fenómeno de competencia pero claro también nosotros si efectivamente por ese alarde de bueno pues como veíamos de la extinción por esa casa furtiva para tener unos trofeos o para tener unas mascotas o para tener o para comerciar con determinados productos de estos animales salvajes como puede ser la piel como pueden ser los colmillos como pueden ser los colmillos de marfil o tal evidentemente contribuimos sin duda a la extinción de especies en el libro se doy el dato de como se ha reducido drásticamente la población de rinocerontes y eso es sin duda culpa nuestra es decir los rinocerontes hombre hay hechos fortuitos como esos elefantes que murieron por causas se ve que fueron por causas naturales pero claro la casa del rinoceronte pues está se adoptan medidas pero la realidad es esta es decir ahí y la primera pregunta cual era perdona la ciguatera perdón la ciguatera la ciguatera la ciguatera es digamos una neurotoxina que se acumula en peces debido a a unas microalgas sí 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 pues estaríamos en un ciguatera sí pues estaríamos en una cosa de estas tolchinas bueno recordáis lo que tuvimos el año pasado parece que fue en las costas de Tenerife esos espumarajos que aparecían por las costas de ahí desde el Porís de Arico de hacia arriba hasta yo creo hasta Huimar bueno que produjo bastante alarma bueno pues eso en mi opinión no me he dedicado a las cianoficias pero es producto de ese bueno pues a veces nutrientes o exceso de nutrientes porque nosotros vertemos las aguas a los océanos sin depurar hay una normativa europea que persigue y de hecho me consta que algunos municipios de Canarias han sido multados por verter todavía todavía aguas residuales al mar sin depurar en mi en mi modesta opinión digo por una parte puede ser aguas residuales que tienen nutrientes nitratos osfatos tal unido a posible calentamiento eso que hablábamos de las aguas pensemos que las las costas más de Tenerife bueno eso produce la producción de cianoficias que tiene esos efectos y bueno pues son temporales y luego desaparecen pero claro pues se ha estado estudiando efectivamente también posiblemente lo que dices también es consecuencia de y efectivamente lo que hay es que bueno pues cumplir esas directivas que para eso están el depurar las aguas y no verter las aguas al mar sin depurar muy bien hay una pregunta hay dos para ver si Fernando mientras tú hablabas al principio estuve reenviando pues yo creo que reenvié a 300 personas o 400 aproximadamente la conferencia entonces me gustaría que explicara el efecto invernadero porque a lo mejor hay gente que no lo que no lo entiende yo soy de letras como siempre digo levanto las manos si me cuesta entender alguna si bueno el efecto invernadero es un efecto es decir se debe a diferentes causas la diapositiva si vamos a ver entonces tenemos que darle para atrás a esto vamos a ver como vamos para atrás la flecha la flecha de atrás hay que ir una a una ya lo siento pero se ve que esto es así porque si pudiéramos bueno yo comprendo que hay mucha información en esta diapositiva y claro todo está mucho mejor explicado en el libro no el efecto invernadero vamos a ver se produce porque es decir la respiración natural desde que el mundo es mundo hay respiración y hay producción de CO2 y hay producción de metano y hay producción de óxido nitroso menos por supuesto gases florados eso gases florados quizá en algunas emanaciones volcánicas o lo que sea pero el tema está como digo en la mitad de la izquierda de esta diapositiva en que en condiciones más o menos normales ha habido un equilibrio en el planeta entre las emisiones y el consumo es decir si tú emites x gigatoneladas de CO2 y la fotosíntesis de los bosques y la fotosíntesis que también se produce en los océanos por el fitoplancton que están produciendo materia orgánica a partir del CO2 atmosférico es muy importante la producción es decir de fitoplancton a partir de la fotosíntesis en los océanos que ocurre que hay una diapositiva que no he puesto aquí cual es el balance el balance neto en condiciones más o menos normales que lo que se emite más o menos se consume por la fotosíntesis como digo de los bosques de los prados de los cultivos de la fotosíntesis en los océanos en las lagunas en las charcas en los embalses etcétera etcétera pero si se incrementa esta producción de gases de efecto invernadero por causas naturales como digo que a lo mejor son más importantes y esto lo tienen que tener en cuenta los políticos que se están produciendo por causas naturales en la tundra siberiana en grandes extensiones se produce en cantidad de metano que luego se incendia descongela el permafrost y se vuelve a producir más CO2 ahí tenemos un círculo vicioso de producción natural porque eso es producción natural de CO2 en condiciones naturales en condiciones naturales veíamos también ese embalse donde se están pudriendo los bosques y esos árboles también producen metano etcétera claro si la cantidad de metano que se produce y la cantidad de CO2 que se produce además nosotros en este periodo que llamamos antropoceno desde 1750 hasta hoy le decimos el periodo antropoceno que todavía no está aprobado por la comisión internacional de de esta de esta artigrafía ¿no? que no está aprobado el periodo como un periodo geológico pero bueno lo llamamos para entendernos ese periodo en el que se ha intensificado el consumo de combustibles fósiles no perdamos de vista hablaba yo el otro día con mi amigo Manolo esos buques que funcionaban a máquinas de vapor con lignito con huya con antracita es decir carbones naturales carbones geológicos o con carbón natural las calefacciones que han estado funcionando con carbón los combustibles fósiles toda la cantidad de gigatoneladas de de petróleo que consumimos evidentemente eso es lo que consideramos el periodo antropoceno entonces desde 1750 a 1800 cuando aparece la máquina de vapor el tren la locomotora propulsada por esa máquina de vapor empezamos a consumir de forma acelerada lo veíamos en la diapositiva cantidad de combustibles fósiles eso ha incrementado la cantidad de CO2 de gigatoneladas el balance neto no es una diapositiva que está aquí pero que está que está en el libro perdonadme es que aproximadamente se hay un exceso de producción de una 9 gigatoneladas de CO2 equivalente a la atmósfera unas 5 gigatoneladas de CO2 se consumen a través como digo de la fotosíntesis y hay unas 4 gigatoneladas por año que se incrementan a la atmósfera esos gases de efecto invernadero es lo que aquí señalo en la troposfera con esta película blanca que aparece aquí a unos 12 kilómetros aproximadamente a unos 12 kilómetros actúa como el plástico de una gran superficie en 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 almería o nuestros o nuestros cultivos de plátanos aquí en el sur que tienen ese plástico donde para evitar la pérdida de agua pues tiene ese efecto invernadero que hace que evitar la que el vapor de agua se vaya a la atmósfera y por tanto optimizar el consumo de agua aquí el efecto que tiene además un calentamiento del planeta porque los rayos no se reflejan hacia la troposfera hacia las capas más altas de la atmósfera como es la troposfera sino que se quedan aquí en la en la troposfera no saltan a la estratosfera como digo y vuelven a reflejarse sobre el planeta tierra y entonces se produce pues esta cantidad de energía que hace que se incremente la temperatura del planeta pero como como digo y repito y concluyo y me voy a concluir no se debe exclusivamente a nuestro alto altísimo nivel de vida sino que también por causas naturales grandes emanaciones de CO2 por erupciones volcánicas por esas emisiones que se están produciendo es decir la cantidad de CO2 perdón de metano que hay en los océanos en forma de hidrato de metano son unas reservas fabulosas es decir eso nos permitiría el planeta si explotado esas reservas que están de hidrato de metano en los fondos de los océanos podríamos tener energía pero claro eso no es donde tenemos que avanzar es en la fusión nuclear es decir la energía el hidrógeno las energías limpias etcétera pero metano en forma de hidrato de metano tenemos para muchos cientos miles de años es decir no nos agobie si se va a acabar el petróleo de mañana no pero el problema está en que la combustión de estos metanos que están en forma de hidrato de metano en forma licuada en los fondos de los océanos pues claro si seguimos así pues evidentemente contribuimos a ese calentamiento global y a ese llamado efecto imperadero gracias Luis perdona hay dos creo José tú quieres hablar hay dos palabras pedidas y cerramos tres palabras y cerramos ya el turno nadie ha participado en el chat dada la hora que la admiro perdón buena tarde me gustaría que opinara sobre el glifosato dado lo que está ocurriendo entre Argentina Paraguay bueno en el mundo pero sobre todo en la producción de alimentos en el caso de la soja el tema del glifosato y también que opinara sobre un tema que yo creo que no estamos tratando suficientemente que son los incendios y las máquinas para apagar el fuego es decir se ha ido a una ruptura de la gestión del entorno urbano y también de la gestión forestal y lo que hemos visto en Australia o hemos visto en California o en Portugal o en otros puntos es la separación que hay entre la cultura del territorio y creer que las máquinas en el caso de Estados Unidos utilizan hasta un DC10 para tirar agua al fuego y lo que se está poniendo en manifiesto es que la urbanización de la cultura rural da lugar a esto y dado su recorrido profesional pues creo que son dos opiniones importantes opinar sobre las dos cosas porque el caso de la producción de soja en el mundo a base de glifosato y de transgénicos nos va a traer consecuencias muy serias para las que no producen soja y para lo que comemos cada día perdón que me extienda no, no, no si yo por eso os doy la dirección del correo electrónico porque podéis escribirme y podemos comentar o ahora después de la conferencia ¿no? bueno ese es un debate importante el tema de los transgénicos ¿no? bueno no sabemos hasta dónde podemos llegar con los transgénicos y hay que tener cuidado evidentemente porque pues no vemos ahí es decir estaba citando nada más que el el cerdo el híbrido que se produce simplemente porque un cerdo vietnamita se cruza con un jabalí ibérico el tema de los transgénicos es un problema que hay que tener cuidado yo diría que hay que continuar con las políticas de mejora de mejora de la raza y gracias a eso hemos llegado a obtener pues determinadas variedades de uvas o determinadas variedades pero mediante la selección adecuada bueno se pueden conseguir sin necesidad de transcurrir de de llegar a los transgénicos es decir nosotros somos capaces de producir muchas especies y muy buenas para el cultivo de cereales incluso variedades de cereales de cereales el laboratorio de genética de la universidad politécnica de madrid que se estudia precisamente las variedades del trigo es decir actuar seleccionando las mejores semillas para lo mejor de acuerdo con los suelos con la climatología antes de acudir al tema de los transgénicos como propones para el tema de la soja ¿no? porque pues bueno pues la genética es la que es y podemos llegar a producir especies que luego tienen incluso el mismo tema de la como digo de esa producción de transgénicos la otra la otra cuestión que abordas que es el tema de los incendios bueno pues es un drama es un drama es decir hace falta política de sensibilización de que los bosques pues no son inagotables ya se ha visto en estos incendios de Australia de California o lo vemos aquí en este que hemos tenido aquí simplemente en los montes de Arico en unas islas que son pequeñas con unas reservas forestales pequeñas y que claro que hay que ser muy cuidadosos la política forestal sobre todo actuar en la prevención yo cuando decía antes de forma muy rápida en esa diapositiva con los los márgenes de las carreteras no protegidas o si uno sube por la dorsal al Teide pues claro ahí hay yerbajos que se crecen a la derecha izquierda no son grandes vías pero el problema está que si hay un desaprensivo que tira una colilla a una de esas bueno pues yerbajos que existen en los márgenes de las carreteras en las curetas pues tenemos un conato de incendio fue este el origen del incendio de Arico no lo sé no lo he investigado no lo conozco pero vuelvo otra vez al tema de la educación para mí como he sido profesor universitario me gusta insistir en el tema de la educación de la educación ambiental pero desde la infancia hasta la universidad ser muy cuidadosos con los plásticos con las botellas con los residuos orgánicos con las colillas si eres fumador no tires colillas primero aconsejaría que no fumara pero si fuma no tire la colilla por la ventana porque eso nos causa la isla de La Gomera de la que hemos comentado y perdonadme pues el terrible incendio que tuvimos en 2012 pues la vertigua el ambiente sur de la isla es muy seca es muy árida esas carreteras sin protección cuando tú tiras una colilla es un cañaveral que se incendia todo el incendio llegó hasta Valle Gran Rey una catástrofe porque son reservas naturales muy reducidas y hay que actuar con la prevención con la educación y también con los medios técnicos más adecuados las cuadrillas pero la prevención se llama tener limpias las cunetas tener limpias y eso cuesta pero también tenemos personal hay que tener esas cunetas limpias y esos equipos de guarderío perfectamente para que el conato se sofoque cuanto antes no sé si te respondí pero bien bien yo solo quería felicitarles porque su libro incrementa bastante enriquece muchísimo el marco de trabajo para los profesionales que intentan crear conciencia en las nuevas generaciones sobre la importancia de nuestro patrimonio la importancia de nuestro patrimonio que es nuestro medio natural y para todos estos que trabajan en materias que el gobierno de Canarias pone para los jóvenes como medio natural canario o ciencias de la tierra y del medio ambiente creo que es un buen un buen aporte para estos profesionales gracias absolutamente de acuerdo absolutamente de acuerdo es decir a través de consejería de medio ambiente a través de consejería de turismo la consejería de educación yo diría que toda la consejería por consejería forestal toda la que lleve montes todas deben estar implicadas en la conservación porque es nuestro futuro es decir el de nuestras generaciones en el libro hablo yo claro aquí no hay tiempo para hablar de todo pero hablo como decía el profesor Pineda de razones éticas razones utilitarias razones científicas el profesor don Antonio González que muchos de vosotros conoceríais pues don Antonio González habla de las razones razones científicas y él hablaba de las razones utilitarias porque él pues hizo un profesor insigne en el tema de productos naturales de las plantas y de las plantas marinas también y obtuvo muchos principios naturales y claro esas son algunas de las razones del por qué conservar nuestro patrimonio natural bueno yo me sumo a la felicitación por el libro que debo decir a quienes nos escuchan que están cargados a la librería Lemus desde la semana pasada hace como 10 días y no sé si ha llegado hoy no lo pude comprobar pero ahí se podrá adquirir por otro lado una pregunta que me ha surgido al hilo de la exposición al comienzo aparece una gráfica en forma de dientes de sierra donde se muestran periodos de máximo calentamiento y de máximo enfriamiento y todos ellos menos los últimos surgidos cuando no existía el ser humano por lo tanto me pregunto si esta sucesión de ciclos de máximo enfriamiento y máximo calentamiento no continuarán durante el antropoceno y que lo único que estamos haciendo los seres humanos es acelerar un proceso que de todas formas va a tener lugar o dicho de otra manera lo único que podemos hacer es retardar o mitigar un proceso que inevitablemente va a tener lugar de forma que ese mundo no sé apocalíptico que se pinta pues está ahí y lo único que podemos hacer es mitigarlo ¿hago bien en pensar así? Sí totalmente querido exrector querido profesor querido director también de la Real Sociedad Económica veo alumnos muy aventajados en esta charla y así es sin duda sin duda es decir hay que ser pesimista de mira esto está sucediendo y va a seguir sucediendo aunque pongamos molinos de viento aunque pongamos energía eléctrica aunque pongamos placas solares en nuestras azoteas quiero decir con esto no al cuidado al revés digo que hay que potenciar todas las energías limpias pero que eso es pero eso es cuando vemos aquí esta gráfica perdonadme pues también el artículo este que me ha aplazado que le he echado un vistazo por arriba están los rayos cósmicos están una serie de fenómenos astrofísicos y astrofísicos y astronómicos evidentemente no tenemos ocasión de debatir ahora pero aquí tenemos la precesión es decir esto la tierra se mueve y se va cabecea como una peonza y eso tiene un efecto sobre el clima la oblicuidad del eje de la tierra la excentricidad de la elipse que describe esta me parece que es la diapositiva a la que te referías pero la más elocuente o la más es esta enfriamiento y calentamiento enfriamiento y calentamiento y esto son unas 10 glaciaciones en un millón de años un millón de años pues no es nada en periodo geológico un millón de años hombre un millón de años pero para nosotros que vivimos 70, 80, 90 años el mejor de los casos 100 años como don León si que lo tuvimos aquí hace unos meses es nada eso es nada sin duda lo que dices José es así es decir estamos en un periodo de desglaciación seguirá subiendo el nivel del mar seguirá calentándose el planeta se está produciendo metano en cantidades industriales en la tundra siberiana y nosotros con nuestro tren de vida como decía también contribuimos a esto pero esto esto está llegando a este máximo no hay que ser tan catastrófico en el sentido que hemos tenido algunos periodos geológicos donde la temperatura del planeta la temperatura media global ha sido 2, 3 y hasta 5 grados superior a la temperatura media global actual y no ha pasado no ha pasado si ha pasado si ha pasado que después de este máximo de temperatura con unos 4 o 5 grados periodo Riesbohm si tendremos que entrar en periodo geológico y entrar en paleoclimatología pero no es el momento ¿no? se ha producido este calentamiento global del planeta por causas evidentemente naturales porque ahí no estaba el Homo sapien ni el Homo habilis ni el Homo erectus ¿eh? hace 400 mil años ¿no? no estaba por condiciones naturales sin embargo vemos que al cabo de unos 100 mil años ¿eh? 200, 300 mil 50 mil años ¿no? 200, 300, 300, 400 ¿no? 100 mil años son cada dos rayas ¿no? vemos que se produjo este periodo de glaciación donde prácticamente arrasó con la fauna es decir arrasa porque claro los animales van a climas más templados faltan al alimento mueren en la nación yo tengo una anécdota de una nevada bueno tenemos ocasión de querido moderador de la tormenta filomena que nos pasó del 6 al 11 de enero de este año una simple una simple tormenta de filomena ¿y qué pasó? bueno porque que fue un drama ¿no? esas nevadas copiosas en toda la península todavía estamos padeciendo el tema de la bueno y fue una nevada que eso no fue nada bueno pues tuve ocasión de una nevada de estas en el Pirineo concretamente en Quinto Real yo hacía muchas excursiones al campo y visitaba una zona que era de Quinto Real se nos murieron un montón de animalitos vamos animales ciervos ¿eh? casa mayor y bueno algunos de aquellos animales que murió de frío pues pudimos rescatarlos nos lo cedieron los forestales y luego hicimos la disección lo que hacemos los zólogos hicimos la disección la taxidermia del animal y lo tenemos en el museo de zoología conservado bueno pues como una experiencia de lo que nos pasó pero fue una nevada que los animales se quedaron sin alimento y murieron todos congelados ¿no? bueno pues esto es lo que decía Manolo y tienes toda la razón del mundo es decir que después de esta después de este periodo de desglaciación va a venir estamos en el presente va a venir no lo vamos a ver posiblemente de 40 o 50 mil años pero habrá una habrá una una glaciación volveremos una ola de frío se volverán a subir el agua a los casquetes polares y volverá a bajar el nivel del mar esto como digo es futuro pero tienes toda la razón en el argumentario que has hecho muchas gracias muchas gracias yo sé que hay alguna persona que más que quería hablar pero dada la hora y la tensión me temo que hemos tenido que cortar todo gracias Luis ya te comentaré alguna cosa en la cual no estoy muy de acuerdo pero no puedo intervenir precisamente por las limitaciones de ti me gusta el debate yo me gusta el debate porque estamos en una sociedad abierta y yo que me lleve la contraria también es bueno para debatir gracias por la intervención felicidades don Luis una magnífica exposición y agradecer su participación en el ciclo Planeta Tierra yo me parece que me voy un poquito más tranquila porque no me siento como tan culpable como me estaba sintiendo a lo largo de toda la conferencia pero ya veo que no va a depender solo de nosotros de lo que podamos hacer colaboraremos pero no será solo nuestra responsabilidad muchas gracias profesor y hasta siempre muchas gracias levanta la sesión buenas tardes muchas gracias 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 Gracias.